Buenos días, Gana cerca de ti te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades damos inicio al sorteo 3.347 de hoy 20 de enero de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La Antioqueñita es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el 5, 9, 7, 2. Repito, el número ganador es el 5, 9, 7, 2. Felicitaciones para todos los ganadores. Es tu momento de ganar con Super Chance. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz día.